Una vez más, el sindicato 14 de junio fue protagonista en el enfrentamiento registrado el pasado domingo en el municipio de Villa de Sachila. Cerca de las 15 horas fue cuando empezó la batalla campal entre comerciantes de la agencia Vicente Guerrero e integrantes del sindicato transportista. De acuerdo con las denuncias de vecinos y comerciantes, el conato de bronca destalló a partir de los cobros de piso que había intentado ejecutar el líder de la organización, Francisco Martínez Sánchez. Marisela Martínez Coronel, presidenta municipal de Villa de Sachila, resaltó que los hechos violentos protagonizados por el sindicato 14 de junio y comerciantes de la agencia Vicente Guerrero derivó de las extorsiones y amenazas que realizaban integrantes de la organización transportistas. Dirigida por Francisco Martínez Sánchez, mejor conocido como Don Panchito, reconoció que entre la desestabilidad y temor que pretende imponer el líder transportista, se ha buscado la intervención de la Secretaría de Gobierno del Estado, ya que puntualizó son personas con las cuales no se puede dialogar. Los tianguistas de la Vicente Guerrero y la gente, los vecinos de toda la agencia Vicente Guerrero decidieron ponerle un alto al grupo 14 de junio. Ya no quieren más extorsiones, más asaltos, más violaciones, más asesinatos, más robos, que es todo lo que se da. Más desplazamientos, porque han movido a los... donde están los mototaxis, los han desplazado y ya han llegado ellos. Y quieren cobrar piso, lo han hecho con los tortilleros, con los panaderos, con todos los comerciantes que hay. Entonces la gente está organizada y decidió decir ya basta. ¿Cómo se ha intervenido? ¿Disminuir la velocidad? Apoyándoles en la gestión. El día de ayer hemos tenido toda la semana pláticas en tres ocasiones con la Secretaría de Gobernación. ¿Has estado inconveniente al drogadicto? ¿Ese tipo de situaciones? No se puede dialogar, pero el gobierno tiene el control para hacerlo. El saldo de lamentable hecho violento registrado en la zona sur de la ciudad dejó al menos cinco personas lesionadas y dos unidades calcinadas. Para MVM Televisión, Rafael Ventura.